Día 24 Pidamos al Sagrado Corazón por las obras del apostolado. Pedimos hoy por todos los trabajos encaminados a difundir en nuestra sociedad la influencia de la Iglesia Católica y de sus instituciones contra la acción disolvente y demoledora de tantos que con diversos y numerosos medios pugnan por descatolizar el mundo. Pertenecen al concepto general de obra de apostolado todos los ministerios eclesiásticos, pero de un modo muy particular se distinguen con este nombre las obras que ejercen bajo la dirección de la Iglesia los mismos laicos, las sociedades de caridad, las escuelas y talleres, los periódicos y libros cristianos, las academias de juventud católica y asociaciones de católicos. Y todas las que, con este o con aquel nombre, se proponen la reparación de los estragos de nuestros tiempos, la moralización del pueblo, la protección del pobre o simplemente el ejercicio práctico y sin respeto humano de la religión. Paz y bien.